Música Me acuerdo perfectamente de aquel día, 7 de febrero de 2019. Son de esos días que se te quedan grabados para el resto de tu vida. Música Recuerdo cada paso que di, incluso lo que ya había puesto, pero lo que nunca olvidaré es de cómo mi madre se sentó enfrente mía y con todo el dolor del mundo y con el corazón en un puño decirme, ya no descansas. Música Música Todo empezó cuando me tumbé en la cama y me vi un bolito chico en el abdomen. Como era pequeñito no le di mucha importancia, pero en poco tiempo, cosa de un mes, creció muchísimo y empecé a preocuparme. En esos momentos vivía en Granada y entonces vivía sola en mi piso de estudiante y no sabía qué hacer. Al final lo fui dejando porque en verdad no me molestaba, no me dolía, no me interrumpía en mi día a día y entonces pues lo fui dejando, lo fui dejando y no fui al médico. Incluso llegué a pensar que estaba embarazada y me hice pruebas de embarazo, tanto caseras, de que había visto yo el internet, vaya, cero fiabilidad, hasta un predictor bueno de la farmacia. Pero era raro porque solo se notaba cuando estaba tumbada. Cuando estaba de pie mi vientre era totalmente plano. Y entonces llegaron las navidades y volví a mi pueblo para pasarlo con mi familia. Y antes de volver a mi pueblo, yo llevaba una semana con moco y todo, estaba bien, pero mi madre, como una buena señora madre, pues se preocupó por mí y me pidió cita para el médico. Subimos al médico y allí le decimos al doctor tal, que me dio la garganta, me manda un nuevo porfeno. Y entonces mi madre lentamente dice, bueno, que mi hija tiene un bulto, que si se lo pueden mirar. Dice, venga, tú metela a la camilla. Me tumbo, me levantó la camiseta y mi madre no me lo había visto nunca. Se echó la mano a la cabeza y dice, madre mía, madre mía, es muy grande. Y el doctor, con echado un vistazo ni me tocó, nos dijo, coger y iros para Jaén a urgencia. Cogimos el primer bus que había para ir a Jaén y nos fuimos de cabeza a urgencia. Allí después de un rato largo me atendieron y me hicieron pruebas de radiología de sangre. Pasaban las horas y no decían nada. No sabía el que me pasaba y a las pruebas no decían nada. Entonces me derivaron a ginecología. Me hicieron una ecografía y me inspeccionaron. Y ya por fin pudimos escuchar un diagnóstico. Nos dijeron que tenía un quiste en el ovario izquierdo de apariencia benigna y que había que operar lo antes posible. A partir de ahí, lo recuerdo todo muy rápido. A los pocos días ya me estaba haciendo las pruebas que eran necesarias para operarme. Y a la semana ya estaba en quirófano operándome. Me hicieron una anexectomía del quiste junto al ovario izquierdo. Me lo quitaron y una biopsia. El quiste medía el 17 por 13 centímetros. La operación entre la intervención, la biopsia y esperar a los resultados duró cinco horas. Por fin salieron los resultados y nos dijeron que estaba todo bien. Que era venirnos y que me iban a cerrar y a coser. Yo salí ya de quirófano y me desperté de la anestesia. Y lo primero que vi ahí fue a mis padres. Me puse muy contenta porque ellos estaban ya ahí dándome todo su amor y todo su apoyo. Preguntándome cómo estaba. Que me querían mucho. Recibí muchas visitas de mis amigos. Me tenía ganas porque con solo el poco hecho de tener que reírme me dolía muchísimo en la herida. Y no podía reírme. Y a la semana ya estaba vuelta en casa recuperándome con la ayuda de mi madre. Me ayudaba a levantarme, me pedía servicios. Ya podía caminar. Andaba encorvada. Pero bueno, me ayudaba. El día 7 de febrero de 2019, ese día me levanté en alma y bajé la escalera. Vi a mis padres hablar por teléfono, pero estaba alterado, pero no sabía qué estaba pasando. Yo no le di importancia, seguí y me fui al sofá. Y estuve allí y al poco rato llega mi madre diciéndome de que había estado reunida con el médico, que la habían llamado. Que había habido un arroz en la operación y que teníamos que volver a operar porque resultaba que era cáncer. Era maligno y no era benigno, ¿cómo creíamos? Nunca, no lo sé. La ciudad de Navarra que a la clínica universitaria de Navarra porque es muy buena en ginecología y que nos íbamos al día siguiente corriendo. Al final mi tío es médico y nos dijo mira esta es la misma clínica en Madrid. Entonces al día siguiente cogimos el coche sin cita ni nada y nos fuimos a Madrid. Nos fuimos a la clínica y le contamos todo y el doctor Chivas que es ginecólogo nos atendió, fue súper amable, muy bueno y yo en ese momento solo me quedaba el útero y el ovario derecho con su trompa de farropio. Entonces me dijeron, me pusieron entre la espada de la pared porque me dijeron que si me lo quería quedar o quitármelo porque podía haber posibilidad de que hubiera una recibida en el otro ovario. A lo mejor si hubiera sido más adulta, más adulta, más mayor, hubiera pensado en a lo mejor si me lo quiero quedar para poder tener hijos. Pero al ser tan joven yo la verdad es que dije no, me lo quiero quitar porque puede ser peor para mí a la larga y prefiero no arriesgarme. Yo en este caso empaticé mucho con mi madre porque mi madre no puede tener hijos. Ella estuvo 10 años intentando tener hijos y no pudo por eso tuvo que adoptar y adoptó a mi hermana y a mí pero para mi madre fue como si le echara un jarrón de agua fría. Empatizo también mucho con ella porque tanto su madre como su padre murieron por cáncer y que le pasara a su hija chica pues mi madre estaba fatal en ese momento y en todo y lloraba mucho pero siempre que estaba delante de mía se hacía la fuerte pero yo sabía que estaba mal. Madre solo hay una y mi madre ha sido un gran pilar para mí en este bache me ha dado todo su amor y su apoyo ha hecho todo lo que ha estado en su mano y más y para mí es la mejor y se merece el mundo entero. Yo decidí que no, se lo dije al día siguiente al doctor Chivas me respetaron en mi decisión y entonces fuimos otra vez a cirugía independientemente de la decisión que hubiera llevado o no vieron que estaba todo muy mal ahí dentro y tuvieron que quitar el ovario derecho no servía de todas formas y lo tuvieron que quitar junto a las trompas y el útero también estaba mal una parte del intestino grueso me tuvieron que quitar 10 centímetros y también quitaron 74 ganglios para prevenir de que no hubiera más células claras ni se extendiera me ingresaron en la UCI y ya recuerdo despertarme ya estar con una enfermera y me acuerdo estar llena de cables lo pasé fatal porque me dio el choque hormonal ya tenía la menopausia al no tener ovario también adelgacé muchísimo porque no podía comer cualquier cosa que comía o bebía me sentaba mal y lo vomitaba la recuperación fue dura porque yo cada vez que parecía que daba un paso hacia adelante de repente eran dos pasos hacia atrás mejoraba pues había un problema nuevo y tenía que volver al hospital a lo mejor tenía que estar otra semana con una sonda o me tenían que ir a hacer algo y yo me sentía muy frustrada en ese momento porque era quiero mejorar estoy impaciente por estar bien pero por condiciones externas a mí no puedo después de un mes empezamos con los ciclos de la quimio me acuerdo vaya que me desperté un día y miré la almohada y había mucho pelo en la almohada entonces yo en ese momento pensé me voy a arrapar hoy me voy a arrapar hoy porque no aguantaría esperar a que se me cayera solo poco a poco y me arrapé y la verdad es que yo me vi a guapa para mí la quimio me lo explicó luego mi oncólogo que al tener al ser de raíces asiáticas me afectaba diferente yo con la quimio sentía mucho dolor muscular es como si te metieras en el agua más congelada como si te estuvieras quemando por dentro era mucho dolor en el cuerpo que yo no podía soportar a mí me ponía un día la quimio y luego durante esa semana era la peor de mi vida iba en escalada el primer día me dolía un poco el segundo día me empezaba a doler muchísimo y yo en el segundo día pensaba madre mía lo que va a doler mañana y lo mal que lo voy a pasar en el tercero ya era horrendo era insoportable no sabía qué hacer pasaban las horas y yo miraba al reloj y digo es que no pasan las horas es que quiero que se acabe ya este día para que me deje de doler me dolía muchísimo era un dolor y es que no lo puedo explicar que quiera que me vaya y te deje ya por fin pasaron los seis ciclos pero no todo acabó ahí porque luego tuve una baja de defensa y pasé un verano horrendo yo siempre me ponía pequeñas metas dije venga ahora en verano me lo voy a pasar súper bien porque ya ha acabado todo y era como esas pequeñas tonterías me hacían a mí feliz pero poco a poco pude seguir hacia adelante y con el tuve el apoyo máximo de mi familia y de mi amigo siempre me visitaban mucho me mandaban todo su apoyo su amor todo lo que necesitaba me ayudaban la lucha valió la pena porque ahora valoro mucho más las pequeñas cosillas con el simple hecho de yo salir a la calle muchas veces me quedo mirándome a los pies diciendo estoy andando me está dando el sol en la piel me da la brisa y a veces he hecho a correr y puedo correr sin que me duela y puedo hacerlo sola y me pongo muy contenta y disfruto de esas pequeñas cosas y valoro lo que quiero vamos en camino a los dos años desde que me pasó y sigue estando todo bien gracias a Dios gracias a todo va todo genial y todo viento en popa yo no hago esto para que estemos tristes ahora nada lo hago sobre todo para contar mi historia y decirle a todas esas mujeres que se miren y vayan al médico que no tengan miedo que no les pase como a mí y mandarle un abrazo enorme y un besazo a todas aquellas personas que lo estén pasando ahora mismo o lo vayan a pasar y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.